El concejal Matías Chale también fue entrevistado por Punto de Noticias luego de la reunión del Consejo de Seguridad Ciudadana. El edil se refirió a un proyecto presentado esa misma mañana, donde solicitan al gobierno de Santa Fe que impulse un plan de seguridad integral para toda la provincia, para que no haya una mirada exclusiva sobre la problemática de Rosario. Chale advierte sobre la posibilidad del traslado del delito a nuestra ciudad. También destacó la importancia de avanzar sobre las estadísticas y recordó otro proyecto que había presentado su bloque sobre la implementación de un observatorio. A su vez, consideró de suma importancia la mención de la intendenta sobre una reunión con la AFIP para tener información sobre empresas que vengan a instalarse en la ciudad. Habida cuenta de la importancia del lavado de activos en la perpetración de delitos. En este sentido, también explicó que van a avanzar en trabajos de comisión sobre un proyecto antilavado. Nosotros habíamos pedido, inclusive en horas anteriores a la reunión, fue el Consejo de Liberante la sesión, en el que presentamos un proyecto, pidiéndole tanto al Ministro de Seguridad de la provincia como al Gobernador, un plan integral de seguridad para toda la provincia, porque hoy se está poniendo todos los recursos y toda la atención en la ciudad de Rosario, con fuerzas nacionales, y esto sabemos que nos genera, porque ya pasó años anteriores, que hay una migración del delito hacia el interior de la provincia, y Cañada de Gómez, siendo una de las ciudades que está a 30 minutos por autopista de la ciudad de Rosario, y que ya ocurrió, como digo, entre el 2015 y el 2019, cuando se saturó Rosario, se da un incremento en Cañada. Por eso también entiendo que era la motivación de esta reunión, el especialista Santiago, que yo lo conozco de la facultad, mostró estadísticas, que lo importante es tener esa estadística, es fundamental, por tener un buen diagnóstico de qué es lo que está pasando con datos certeros en nuestra ciudad, genera la posibilidad de luego poder desarrollar políticas públicas de prevención. Así que, bueno, felicitamos y vemos con buenos ojos la decisión de empezar a tener estadísticas. Nosotros habíamos presentado tiempo atrás generar un observatorio de seguridad en Cañada de Gómez que cruce estadísticas de información de todos los sectores, tanto lo económico como la salud, como, porque en salud se atienden también los heridos, los accidentes de tránsito, y los policiales y la justicia, para poder tener, desarrollar esas políticas. Así que, bueno, creo que se abre una posibilidad de empezar a trabajar seriamente en prevención del delito en Cañada de Gómez. Vamos a aportar todo lo que podamos. También se habló, que está en comisión presentada por nosotros, el proyecto de ordenanza de antilavado. Algo se habló también, el Intendente lo dijo, con respecto a una reunión que tuvo con AFIP, de que está a disposición la posibilidad de hacer consulta y brindar información, o averiguar sobre algunas empresas que quieran radicarse en nuestra localidad. Es fundamental porque el delito organizado no es solamente el robo en sí o el narcotráfico en sí, sino también toda la economía delictiva, que es también el lavado de esos activos. Así que, por eso vamos a compartir el proyecto de ordenanza con el resto de los integrantes del Consejo de Seguridad, esperando devoluciones de cada uno y luego en comisión del Consejo, si quieren ir, los recibiremos para discutir el tema o entre los propios bloques, distintos bloques del Consejo, poder sacar un dictamen con o sin modificaciones para poner en marcha en la ciudad esa herramienta que es importante y que se necesita para evitar que vengan lavados de activos del delito a Cañada de Gómez. Bien, con respecto, ya que lo mencionó, al proyecto presentado por la bancada de UCR hoy en el Consejo, que es solicitar en un proyecto de resolución, solicitar al gobernador que estructure un plan integral de seguridad para nuestro territorio. Eso también vamos a decir que fue acompañado por los demás bloques. Sí, sí, fue aprobado por unanimidad, se aprobó sobre tabla. La inquietud estaba en todo, en comerciantes que hemos hablado, en vecinos, en todos los vecinos, en toda la localidad. Como ya tuvimos experiencia años atrás, cuando se satura Rosario, se complica Cañada y la región, bueno, aprendiendo de esa experiencia, tratamos de adelantarnos o de avisar con tiempo de que, bueno, no se olviden del interior de la provincia. No es solo Rosario. Hoy todos estamos preocupados por Rosario, porque viajamos a Rosario, porque tenemos familiares, amigos en Rosario, vemos lo que pasa, somos solidarios con los vecinos de Rosario que la sufren todos los días, pero no podemos descuidar lo que es nuestra localidad, más siendo funcionarios del Cañada de Gómez, que tenemos que bregar por los intereses y defender a los cañadenses. Así que creo que pedimos a la provincia que tenga lo que tiene que tener, una mirada integral y cuidarnos a todos los santafesinos. Gracias. Gracias a vos. Gracias.